lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 15 de mayo esther capítulo 4 esther promete interceder por su pueblo luego que su pomardo que o todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos y vinieron las doncellas de esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a mardoqueo y hacerle quitar el silicio más él no los aceptó entonces esther llamó a atac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así salió pues atac a ver a mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dada en susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino atac y le contó a esther las palabras de mardoqueo entonces esther dijo a atac que le dijese a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días y dijeron a mardoqueo las palabras de esther entonces dijo mardoqueo que respondiesen a esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino y esther dijo que respondiesen a mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó esther esther capítulo 5 esther invita al rey y amán a un banquete aconteció que al tercer día se vistió esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey en frente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real en frente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino esther y tocó la punta del cetro dijo el rey que tienes reina esther y cuál es tu petición hasta la mitad del rey no se te dará y esther dijo si place al rey vengan hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey respondió el rey daos prisa llamada amán para hacer lo que esther ha dicho vino pues el rey con amán al banquete que esther dispuso y dijo el rey a esther en el banquete mientras bebían vino cuál es tu petición y te será otorgada cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será concedida entonces respondió esther y dijo mi petición y mi demanda es esta si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con amán a otro banquete que les preparé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado y salió amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra mardoqueo pero se refrenó amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y hacer de su mujer y les refirió amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió amán también la reina esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo ser es su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de amán e hizo preparar la horca esther capítulo 6 amán se ve obligado a honrar a mardoqueo aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que mardoqueo había denunciado el complot de victán y de teres 12 únicos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey azuero y dijo el rey qué honra o qué distinción se hizo mardoqueo por esto y respondieron los sirvientes del rey sus oficiales nada se ha hecho con él entonces dijo el rey quién está en el patio y amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a mardoqueo en la horca que él le tenía preparada y los servidores del rey le respondieron y aquí amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues amán y el rey le dijo que se hará al hombre cuya honra desea el rey y dijo amán en su corazón a quien deseará el rey honrar más que a mí y respondió amán al rey para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que él cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregoren delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey entonces el rey dijo a amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho y amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza contó luego amán a ser es su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y ser es su mujer si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar amán al banquete que esther había dispuesto esther capítulo 7 amán es ahorcado fue pues el rey con amán al banquete de la reina esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a esther cuál es tu petición reina esther y te será concedida cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será otorgada entonces la reina esther respondió y dijo oh rey si haya dado gracia en tus ojos y si el rey place sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable respondió el rey azuero y dijo a la reina esther quién es y dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto esther dijo el enemigo y adversario es este malvado amán entonces se turbó amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido nira y se fue al huerto del palacio y se quedó amán para suplicarle a la reina esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y amán había caído sobre el lecho en que estaba esther entonces dijo el rey querrás también violar a la reina mi propia casa al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a amán y dijo a arbona uno de los eunucos que servían al rey he aquí en casa de amán la horca de 50 codos de altura que hizo a amán para mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgándolo en ella así colgaron a amán en la horca que él había hecho preparar para mardoqueo y se apaciguó la ira del rey